Muy buenas tardes, buenas tardes, un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio. Saludos a toda la gente que está conectada a través de Facebook, de Twitter y también de YouTube a todos. He estado conversando con algunos de los que están conectados en YouTube. Les agradezco de verdad su militancia a todos y les invito para que no se pierdan ni un minuto de este programa que tiene una variedad extraordinaria. Y gracias a nuestra gente de los Estados Unidos, de Canadá y de las islas del Caribe, la gente que está en Toronto, en Ottawa, en Montreal, que en estos días pues nos han escrito para decirnos que no nos olvidemos, que ellos están ahí. Y a nuestra gente de aquí, del Solar, a todos. Gracias por acompañarme y bueno, de inmediato vamos a comenzar con el programa de hoy. Vamos a comenzar con un titular sobre el coronel César Mariñez Lora. Todavía a esta hora no puedo decirles exactamente en qué terminó la medida de coerción que comenzó a conocerse cerca del mediodía de hoy, pero ya sabemos que en la oficina de atención permanente de Villa Altagracia, iniciaba hoy la medida de coerción al coronel César Mariñez Lora, tras ser acusado de estar vinculado a la muerte a tiros de la pareja de esposos evangélicos, a mano de un grupo de policías bajo su mando. Ese hecho ocurrió el pasado 30 de marzo. El Ministerio Público está solicitando para ese coronel, igual que para los demás imputados en el caso, un año de prisión. Así es, ¿qué se espera? Que no sé si a esta hora la gente que está pendiente del caso de Villa Altagracia, si saben qué pasó con el coronel Mariñez, pero es obvio que todos esperan que el coronel Mariñez sea enviado a la cárcel como medida preventiva, dado el nivel de responsabilidad que según la comunidad de Villa Altagracia, este señor tiene, no solamente con los hechos ocurridos el día 30, donde perdieron la vida dos jóvenes predicadores, sino también con más de una decena de jóvenes que según dice el pueblo de Villa, perdieron la vida como consecuencia de las acciones violentas y delincuenciales del general Mariñez Lora. Vamos a ver lo que ocurre y si en el curso de este programa nos enteramos la decisión que tomó el tribunal, se la haremos saber para que ustedes sepan, ¿verdad?, que estén informados de primera mano. Ayer les dije que había sido suspendido el fiscal titular de Santiago, el señor José Francisco Núñez, dice la inspectoría del Ministerio Público que tiene denuncias que está investigando que comprometen seriamente el desempeño de ese fiscal y que en consecuencia procedieron a suspenderlo mientras terminan las investigaciones. Ayer la información que circuló fue que este fiscal se habría atrincherado, que no había dicho no, como de aquí no me saca nadie, pero después el propio fiscal parece que ya un poco con la cabeza más fría, habló con los periodistas y explicó que de ninguna manera que él entiende eso, que lo que ha ocurrido es que él quiere que se haga una auditoría antes de que él entregue a la nueva magistrada que han puesto interinamente como titular de la Fiscalía de Santiago. Vamos a ver lo que dijo el fiscal suspendido, José Francisco Núñez. Siempre espero que el Consejo va a decidir, ustedes saben que pasó algo en el mes de enero, de un caso no sonado, nos mantuvimos en paz como hasta ahora y salió la verdad, el río, el agua se aclara al paso de la corriente, vamos a esperar que esto, no ni siquiera suspendido, esto es lo que estamos cesantes porque estamos esperando lo del Consejo, y ya que es el Consejo que es el Consejo, y ya que es el Consejo, y ya que es el Consejo, y ya que es el Consejo, esperar que eso, la verdad va a salir, y no hay que desesperarse el tiempo, y es bueno que sepa la prensa nacional, le solicitamos, ya tenemos la JUSEP, a la Procuradora General de la República, una auditoría de la fiscalía completa, o sea, ya se la solicitamos, fue recibida, y por eso es que estamos aquí, porque para entregar bajo una auditoría, bajo un inventario, toda la documentación de la institución. ¿En ningún momento usted se trincheró? Dios mío, yo estábamos allá ayer celebrando y dije a la secretaria, miren a Anel y ahí, que estábamos todos juntos allá, eso no es cierto. ¿Cómo vamos a trincherar? Nosotros tenemos 20 años todos juntos aquí, o sea, eso es así, pero sí es lo que queremos la auditoría, porque así de que usted no está, y las cosas son claras, y además es bueno que la ciudadanía entienda, la fiscalía titular es del Estado Dominicano, eso no es de nadie, por eso hay ahí, veanlo ahí, la galería de fiscales. Bueno, lo que el fiscal aclara es muy importante, él había dicho que no quería irse sin hacer un inventario, sin que se hiciera una auditoría, pero donde él se confunde es donde dice que él no está suspendido. Dice, yo ni suspendido estoy. Pues sí, caballero, usted está suspendido, y no solamente que está suspendido, sino que por lo que he oído sobre las denuncias que hay de su desempeño, posiblemente usted no vuelva a ser el titular de la Fiscalía de Santiago. Eso es lo que he oído. Y a propósito de Fiscalía, yo recibí un audio del Secretario General del Colegio de Abogados de Mao. Ese audio que me lo mandó el fiscal de Mao, habla donde este señor, que dice ser del PRM, exhorta a los abogados y a todo el mundo a que se integren a una lucha más o menos para elegir al candidato que ellos quieren, que es como fiscal, que es al coordinador de los abogados del PRM. Yo quiero ponerles el audio con la fotografía del caballero que habla para que luego entonces usted y yo, ustedes y yo, conversemos algo breve sobre eso. Buenas, buenas. Buenas tardes, abogados y abogadas de la provincia. Buenas tardes, abogados y abogados. Buenas tardes, abogados y abogados. Y como yo no estoy aspirando a ningún cargo, porque no le voy a quitar empleo a un abogado, quizás que esté pasando por situaciones difíciles. Esa es mi propuesta para ocupar la Procuradurera Fiscal de Valverde. Con él lo están apoyando muchas personas, muchos abogados. Y además yo estoy seguro que el presidente nacional del Frente de Abogados lo va a apoyar, es decir, no estén tirando cosas, que quiera trabajar en la Procuraduría Fiscal de Valverde, que sea como ayudante fiscal, porque la Procuraduría Fiscal de Valverde es para el licenciado José Luis Rodríguez Bonilla. Ese señor se llama Juan de Jesús Rodríguez, según me ha dicho el fiscal titular de MAU, ese señor es el secretario general del Colegio de Abogados de la República Dominicana. ¿Por qué digo que ese señor no parece ser abogado? Bueno, porque es que está diciendo cosas como que advierten un desconocimiento de la ley, un desconocimiento de lo que es la ley que organiza, que rige el Ministerio Público. En primer lugar, él está diciendo que hay que sustituir al fiscal actual. Bueno, los fiscales aquí, lamentablemente porque hay tantos fiscales delincuentes que a uno le gustaría sacar a todos los fiscales delincuentes que metió ahí Jean Alain Rodríguez, sacarlos de un plumazo, pero Jean Alain lo hizo para eso. Y no estoy diciendo que el fiscal de MAU sea parte del grupo de Jean Alain Rodríguez, pero bueno, él estaba ahí como fiscal titular cuando hubo el cambio de gobierno. Entonces, ese abogado que habla ahí, Juan de Jesús Rodríguez, que es, bueno, increíblemente secretario general del Colegio de Abogados, él no sabe que al fiscal de MAU hay que esperar que se cumpla su tiempo para quitarlo de ahí. O sea, excepto que él cometa irregularidades que le puedan quitar el puesto, no hay forma de removerlo. Eso es lo que establece la ley del Ministerio Público. En segundo lugar, este señor está proponiendo que se ponga ahí al señor José Luis Rodríguez Bonilla como fiscal, porque es del Frente de Abogados del PRM, porque es el secretario general del Frente de Abogados del PRM en MAU. Entonces, si el presidente de la República y los funcionarios de ese partido han dicho que no quieren un Ministerio Público político, entonces, eso no se aplica solo para la procuradora y la gente de aquí de la capital. Eso tiene que aplicarse para todo el país. Si acaso, por alguna razón, se sustituye el fiscal de MAU, entonces, ¿cómo es posible que se esté proponiendo que sea sustituido por nada más y nada menos que el secretario general de los abogados del PRM? Entonces, ya eso no es una fiscalía independiente, es una fiscalía del PRM. Entonces, por eso digo, este señor lo menos que parece es ser abogado. Sabe poco de eso para hacer un discurso así. Y, bueno, y de manera increíble, me dice el fiscal de MAU que ese es el secretario general del Colegio de Abogados en MAU. Oh, pero ahí, yo conozco en MAU abogados muy buenos y gente muy preparada. No sé cómo ese hombre es el secretario general del Colegio de Abogados en MAU. Voy a una pausa y ustedes al regresar verán que no les fallé. Les dije que este programa tiene un contenido amplísimo que no se puede perder. Gracias. 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 Gracias.